Y a ver, de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñitas secas Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñitas secas Recuerdo de fogones que invitan a matear Si divise tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines tejieron un altar Al pie del calicán, tú la luna cuando pasa Peino mi serenata, la cresta del sauzal Al pie del calicán, tú la luna cuando pasa Peino mi serenata, la cresta del sauzal Como eres una estrella con puertas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Y adentro Escucha que mis grillos están enamorados Que llora mi guitarra, sollozo del sauzal El tintinear de espuelas del río allá en el vado Una noche serena prendida en mi cantar El tintinear de espuelas del río allá en el vado Una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella A ríos musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el calicanto, a orilla del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el calicanto, a orilla del sauzal Cuenta nomás Como eres una estrella con puertas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va ¡Eso! Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Sos mi luna cautiva, que me besa y se va ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por esos aplausos y por esta convocatoria haber venido! Estamos, después de un tiempo, cantando en Mar del Plata, presentando el nuevo disco y es una alegría que siempre, cada vez que los convocamos, siempre están presentes aquí Y bueno, eso lo tenemos que agradecer a ustedes, que nos alientan año a año a seguir adelante y a hacer cosas nuevas, ¿no? Hoy, presentando el disco nuevo que le vamos a comentar un poco, va a salir simultáneamente entre las Islas Canarias y Argentina. Y se llama Poemas y Canciones, y bueno, hemos reunido canciones conocidas y poemas también muy conocidos, como Pablo Neruda, como Saramago, Premio Nobel de Literatura. Y bueno, hicimos algo distinto, diferente, y nos visita, ¿quién nos acompañó en este disco? De las Islas Canarias, Facundo Dios Mosegue. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ahí viene Facundo, vestido de canario, nosotros de gaucho, y ese es el traje típico de las Islas Canarias. ¿Es así, Facundo? Buenas noches a todos. Y darles las gracias por este recibimiento. Espero que disfruten de este nuevo trabajo de los hermanos Carbo. y bueno, como dicen o se comenta, lo nuevo siempre levanta esa suspicacia de cómo va a salir el trabajo. Yo espero que les guste, que disfruten de este nuevo trabajo, y sobre todo, pues que se queden con el cariño de esas dos orillas del Atlántico, por un lado Canarias y por otro lado, pues, Mar del Plata, en este caso, que es donde estamos esta noche. Gracias. Gracias, Facundo, por venir desde ya tan lejos. Ya la semana que viene ya se nos marcha. Y rindiendo un homenaje, comenzamos a este grande Horacio Guaraní. Se nos fue hace poquito, pero los artistas nunca mueren y nos dejan sus canciones, como esta, que vamos a cantar ahora. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Este día sin sol es todo mío, golpea en mi ventana, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera, en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas, viene hasta mi memoja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. No se mueren las penas por morirse. Jamás muere el amor por un olvido, ni se mueren y empieza tu sonrisa. Fumando en la alta noche, estás conmigo, con la brújula herida navegando. Mi velero en el humo de un cigarro, se recuesta en tu puerto de distancia. Vuelve a elevar sus anclas, pero no vuelve más. ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé. Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. ¿Por qué no olvido tu canción? 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 Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella se fue como un agua callada que corría. Si es culpa tenerse, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le distes a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor, todo el pecado es mío, pero ¿cómo no amarla? Si tú hiciste que fuera turbador y fragante como la primavera, ¿cómo no haberla amado? Si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío. Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro, era de otro que no la merecía y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco. De la herida que atraviesa, de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y él nací en una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo. Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Ayer en la plaza nueva. Vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño. Y cómo lo besarían, ay, virgen de los remedios. Que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alce a mi niño del suelo. Y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho. En su cara de amapola, mordió mi boca a tu beso. Ay, qué alegría y qué pena. Quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase. Aunque se hunda el firmamento. Aunque tu nombre y el mío, los pisoten por el suelo. Aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo. Y ponga en nuestras banderas de amor a los cuatro vientos. Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena. Quieras quererte como te quiero. Seguimos cuento en Horacio Guaraní. Nada tengo de ti. Y lo tengo todo. Aunque tú no lo sepas. Eres tan mía. Eras mía hace tiempo, cuando el otoño me asomaba las puertas de mis jardines. Te veía pasar, como una estrella, toda llena de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte. Porque tu corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque me niegues, también sufres. La rosa no es feliz junto a las piedras. Tus ojos y tu voz desechan llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amar. Amar fue mi callar por tanto tiempo. Amar fue mi sufrir siempre en silencio. Y amar es morir cuando te pienso. Amar fui mi sufrir siempre en serio Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. sin tenerte Yo sé que aunque me niegues también sufres La rosa no es feliz junto a las piedras Tus ojos y tu voz desechan llanto Pregúntome por qué tardaste tanto Amor Nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada tengo de ti A la Argentina le damos un aplauso que nos va a interpretar algo en guitarra Aplausos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Siga pensando en... Siga pensando en... En ti... ¡Grabé... Yo pienso... Que tú y yo... Y... Si nos... Si nos dejan... Le llevo... Y... 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 Buscamos... Y... 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 ¡Gracias! Bueno, hay un desafío que estamos haciendo hace un tiempo ya porque mis hermanos me cargan, ellos dicen que yo toco la armónica porque soy muy jetón. Yo les digo que es mentira, tengo la cara chica, no es que tenga la boca grande. Y para demostrarles lo contrario me conseguí una armónica que es un llavero. No sé si se ve desde allá atrás. Y voy a tratar de tocar algo para el desafío de mis hermanos y de Facundo también que me encarga. Mijerutí y va dedicado a las flores que engalaran este teatro de parte de estas tres humildes macetas que estamos acá arriba. Cuatro ahora. Él es como el cuarto beatle y el cuarto calvo. Y Mijerutí y Guaraní significa mi paloma. Y vamos a ver cómo sale. Mijerutí y nos ponemos otra vez. ¡Gracias! 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 Pues va a resultar que es verdad, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, hay una milonga que dice Mírenme por cualquier lado, ni me quito ni me doy Gordito así como soy, algunas bien codiciado Y yo a propósito, hablando de esto, compuse un poema que se titula El Fanfarrón Y dice Yo no sé qué resplandor, qué providencia, qué flama Me arrastrabo hasta la fama de un hombre conquistador ¿Será porque la ocasión me obliga a pedir asilo? Es que en la pieza que alquilo, todas quieren que me rife Y ahí la tengo a Claudia Schiffer que no me deja tranquila Y no me crean bocón al contarles mi entrevero Día por medio me veo ahí con la Andrea Rincón Y no es equivocación, así nomás es la cosa Son todas unas babosas Y por mostrarme su embale, estar a Celi González que se pone recargosa Esto no lo aguanto más El corazón tengo blando Pues todas me están tomando como un objeto sexual Todo esto no es casual Y como ya me cansé Ayer mismo la apatía y hoy me pedía perdón Era Alejandra Pradón que me besaba en los pies Pero hay una mujer Que me tiene destrozado Si de ella me he enamorado Sin ella no puedo ver Y aunque es una mujer no tan linda de estructura Tiene adentro la hermosura Su sonrisa es una flor Porque la gorda es mi amor No la cambio por ninguna Bueno, un poco de humor Nos vamos a ir entrando ya en la curva final Hemos presentado parte del disco, algunas de las canciones En realidad ya está pactado Nosotros nos despedimos, ustedes nos piden otro Y cantamos algunas más Siempre es así Queremos darles las gracias Ahora hablando en serio Por esta convocatoria Al Centro Cultural Osvaldo Soriano Al sonido Que se ha portado de maravilla Soy muchísimas gracias muchachos Ahí está, ahí nos hace de guiño Muy bien Un aplauso para ellos A nuestras familias Que nos apoyan Porque hoy somos tres familias Que andamos cantando Y respondiendo Y respaldándonos atrás A Facundo Que se ha venido desde Canarias Un aplauso Y ahora se vuelve con el disco Que va a ser lanzado allá en las Islas Canarias Y el año que viene Ya vamos a armar la gira Y bueno, es un gusto tenerte Facundo también Muchísimas gracias Chacarera de un triste De los hermanos Simón Vamos con todas las palmitas Eso ¡Vamos ahí! Yo te di mi corazón El dulce Ya olvidé Ese engaño No se amargura Pero lo que vos me hiciste Desprenda en mi alma Perdurar Segundita ¡Aro, aro, aro! A ver un arito por ahí Quisiera ser y no soy Quisiera ser y no puedo Quisiera ser aladino Para cumplir tus deseos ¡Ahí va! A ver el canario por ahí Un canario alegre picó en tu boca Pensando que tus labios Eran dos rosas ¡Epa! Y otro canario cayó En el patio de un convento ¡Qué contenta están las monjas Con el pajarito adentro! ¡Vamos, monar! No nos afemos la noche Hijo El aro mío dice El día en que yo nací Se equivocaron un poco No me trajo la cigüeña Me trajo el pájaro loco Aunque no fue la cigüeña Porque el tino y negra Se unieron en sagrado matrimonio Y al poco tiempo un retoño Divino y guapo nació Que se llamaba Julito Y esa hermosura soy yo El día en que yo nací Se alborotó el mundo entero Vino el cuerpo de bomberos Tan solo para verme a mí Y al tiempito descubrí Que no es porque era bonito Por lo contrario Un monito según dijo la partera Al diablo la mamadera Banana para Julito Estoy convenciendo a mi china Para poderme casar Y si lo llego a lograr Fiesta habrá en la Argentina Bailongo hasta la matina Con toda mi gente loca Y si elegirlo me toca Vendrá mi novia querida En vez de blanca vestida Con los colores de boca ¡Eso! ¡Ese es el de River! ¡Ese es falso! ¡Ese es el de River! Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser de que me alegre Y en el instante en que morera ¡Claro que sí! ¡Eso! Seguí guitarra Seguí Seguí como yo llorando Como añera Hasta la muerte Seguí mi alma Consolando ¡Eso! ¡Vamos a las palmas! ¡Ahí va! ¡Sí señor! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¿Por qué fuiste tan cruel Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Prendas y teidón a trabar! Todo el mundo ya olvidé Ese engaño se amargura Pero lo que vos me hiciste Le prende a mi alma a perdurar ¡Gracias! ¡Gracias! Dejemos del escenario En el cual de entrada Así que de vuelta Muchísimas gracias Les puedo asegurar Que nos llevamos en el corazón Muchísimo más De lo que venimos a dar Esta noche aquí Muchas gracias Nos vamos a ir Rindiendo un homenaje Los chalchaleros ya no cantan más Se han retirado De los escenarios de la Argentina Dejando un vacío Que nadie va a poder llenar Nosotros Como un homenaje Cantamos como ellos Y decimos que si estuvieran Los chalchaleros esta noche aquí Seguro que cantarían De esta manera Lloraré 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 toda la vida Si la que amas Si la que amas Si la que amas Tiene dueño Lloraré 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 En un silencio profundo Lloraré 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 Solo y triste En un silencio En un silencio profundo En un silencio profundo En un silencio profundo Lloraré 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 ¡It pesar en un silencio profundo! Lloraré 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 Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricia Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Hoy lunita tucumana, tamborcito, calchaquí Compañera Compañera de los gafos En la senda del laguín Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe mi dita y por dónde andaré? ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? ¡Eso! ¡Vamos que se acaba! Cantaré Cantaré A mí, Tucumán querido Cantaré 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 Vamos con la revancha entonces como no te va a dar flores como no te va a dar la revancha el amor si te manda flores cada primavera si te manda un amanecer cada mañana la revancha tuve la pasión tuve tu calor tuve tu sentir y Dios yo no sé por qué me quitó el amor me alejó de ti sufrí como sufre el mar que castiga el tiempo y el vendaval sin una luz con que alumbrar no hallé por ningún lugar el amor que vos me supiste dar fallé y arranqué del pecho mi corazón queriendo olvidar perdí lo que vos gané el amor la fe y la felicidad solo encontré la soledad y hoy que me das la revancha me voy a jugar entero apostándole al amor el misterio sana vida que te muestra cada día lo que puede ser o no la lección es solo de uno y hoy elijo tu cariño sin temer a la razón por tus besos tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor tal vez fue mi orgullo herido ciego de celos que te agredió y el sol apagó la luz que iluminaba mi corazón al fin fue que me alejé y triste marché sin pedir perdón y aquella flor se marchitó y hoy que me das la revancha me voy a jugar entero apostándole al amor es misteriosa la vida que te muestra cada día lo que puede ser o no la lección es solo de uno y hoy elijo tu cariño sin temer a la razón por tus besos tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor por tus besos tus caricias me voy a jugar entero con la fuerza del amor por nunca me faltes sigue conmigo te encontraré a donde vaya cuando me llegue la soledad tú me enseñaste guitarra que hay algo más y a sembrar el comienzo donde hay un final ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Vamos a dejar una más La habían pedido hoy Un tema que nos viene acompañando Desde los comienzos de los hermanos Calvo Con esto sí le decimos muchas gracias Y gracias por tanto cariño Eso es el alimento del artista Así que de don Félix Pérez Cardoso Nosotros nos vamos con Pájaro Campana Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.